El candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano Samuel García asistió al diálogo con expertos con el tema Aire Limpio para Nuevo León, en el que participó como expositor Alfonso Martínez del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. En el diálogo, el político propuso la instalación de filtros en la refinería del municipio de Cadereyta, la cual definió como una chimenea, la cual emite aire contaminante causante de múltiples enfermedades en la población de la entidad y disminuiría incluso la propagación del COVID-19.